Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4732 de Super Astro Sol para hoy, jueves 4 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se sienta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, Super Astro Sol, su número es 0263, el signo Tauro. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 0263, Tauro, 0263, signo Tauro. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.